Amigos de campeones, hemos vivido un gran premio de los Estados Unidos, verdaderamente sensacional, lo que queríamos. Una gran carrera con una gran victoria de Max Bartappen, que no fue fácil, tuvo que sobreponerse a distintas adversidades. Primero, bueno, unos problemas en la carrera, un problema serio con la rueda delantera izquierda, que le hizo perder más de 11 segundos, y también había perdido tiempo con el safety car, que le hizo perder toda la ventaja que llevaba sobre Lewis Hamilton. En el arranque fue más veloz, más rápido, Bartappen, que Carlos Sainz. Dobló primero la primera curva, Sainz sufrió un golpe de parte de Russell, que fue penalizado con 5 segundos por eso, pero el piloto de Madrid quedó fuera de carrera muy, muy temprano, cuando todos nos preguntábamos si las gomas de Ferrari iban a aguantar el ritmo después de las primeras vueltas. No pudimos llegar a saberlo, por lo menos en el auto del piloto español. Una lástima, una pena, podría haber sido un gran protagonista, y sobre todo, por lo que después se vio con Leclerc, que llegó bastante bien hasta el final, y que la degradación empezó muy cerca del final de la carrera. Una carrera que tuvo dos safety car, un accidente importante, el de Fernando Alonso con Lance Stroll. Stroll se corrió en la recta principal, donde van los autos a más de 320 kilómetros por hora, y allí, de atrás, lo tocó Fernando Alonso, que voló por el aire y terminó con el auto contra el Warrail. El de Stroll terminó destrozado, Alonso fue a los pits, pudo seguir en carrera, porque no tuvo daños mayores milagrosamente, y terminó en el séptimo lugar. La carrera había quedado después del problema en el pit stop de Red Bull, con Hamilton adelante y Verstappen en ataque. En algún momento estaba a siete segundos, empezó a descontar y lo pasó unas cinco vueltas antes del final para lograr su decimotercera victoria de esta temporada. Max Verstappen ganó, a pesar de todos los inconvenientes, que no solo fueron los deportivos o los técnicos, sino también era un día muy difícil para el equipo Red Bull por el fallecimiento, el día anterior de Dietrich Maticet, su propietario. Y también por los problemas con la FIA, con el presupuesto, con el exceso en los gastos del presupuesto. Más allá de todo, Verstappen llegó a la victoria número 13, igualó a Schumacher y también a Sebastián Vettel con ese número de carreras ganadas en una temporada, y todavía quedan tres carreras más, México, Brasil y Abu Dhabi, que cerrará esta gran temporada de Fórmula 1 de 2022. Quedó mucho por destacar, queda mucho por hablar, pero el Circuito de las Américas, otra vez nos entregó una gran carrera por todo esto que les estaba contando. El informe de Fernando Tornilo para Campeones Radio y Campeones Web.